Powell, que para el juego, decide no seguir, se da la mano con Paolo Quinteros, esto terminará obviamente como siempre en abrazos Ha terminado señores, un vibrante espectáculo, con todos los condimentos, incluido un poquito de desprelijidad como marcó el señor Mechini Mira, hay una charla lluvida de tono, se agarraron Marín y Quinteros, que venían charlando amistosamente Marín y Quinteros se agarraron Pero esto nos paga la gran actuación que tuvimos y el gran partido que ganamos, porque Regata es un equipo que viene muy bien Se preparó muy bien y está creciendo y hoy había que frenarlo en nuestra cancha y lo hicimos muy bien Bueno, y un último cuarto que realmente fue muy bueno, levantaron la efectividad en triples, levantaron la efectividad en tiros libres Levantaron en sí todo lo que venían haciendo en el resto del partido En el último cuarto lo que levantamos fue la defensa, más allá de que después de eso nos dio confianza en el ataque En el último cuarto ya nos metieron más, creo que de 14 fue lo que nos hizo ganar, en ese cuarto nos metieron como 26, 28